El rey ha presidido hoy en Bilbao la celebración del 25º aniversario de Confebasc, la patronal vasca, que agrupa más de 13.000 empresas. En su discurso, don Juan Carlos aplaudía el coraje de estos empresarios a la hora de afrontar el terrorismo. La corona y toda España reconocen y valoran de forma muy especial la determinación y el coraje con los que el empresariado vasco viene afrontando de forma individual y colectiva las intolerables amenazas y extorsiones del terrorismo. Junto al rey, el Lendakari, los presidentes de la patronal vasca y la COE, quienes también han destacado lo que los empresarios vascos han sufrido el terrorismo etarra, desde los más de 40 muertos, a los secuestros y la extorsión permanente. La anécdota de la jornada la ha protagonizado el consejero vasco de Empleo, Joseba Azcárraga, que rechazó asistir al acto de Confebasc por tener que acreditarse con el DNI. Ya por la tarde en Baracaldo, el monarca ha inaugurado la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral. A las puertas, un centenar de seguidores de la izquierda berchale le han recibido con abucheos.